Exactamente el día domingo, después de la misa dominical, en el transcurso de horas 23 aproximadamente, cuando el cura Párroco se encontraba en compañía de alguien, de un femenino justamente, que le ayuda en la atención allí en el lugar, tres individuos que justamente quedaron después de la misa dominical, cerraron las puertas y a punta de arma de fuego amenazaron al cura. Tal es así que, como dije a punta de arma de fuego, introdujeron justamente a la femenino, a uno de los baños, en la parte de atrás justamente de la catedral, donde la cerraron, atadas de mano. Al cura también lo atan de mano, tal es así que le piden dinero en efectivo, lo llevan justamente a la parte posterior donde está el domicilio del mismo. Allí, de alguna manera, el cura trata de disuadir la situación y demás, pero bueno, inevitablemente los autores justamente del hecho lo colocan en el baño, también lo encierran. Hemos tenido un hecho hace un tiempo atrás justamente que pudimos llegar a dilucidar la situación de los autores, pero en este caso estamos tratando de observar y ver si había algún otro elemento de valor, puesto que hasta el momento estamos con el ámbito investigativo, pero el cura párroco no se ha acercado justamente a erradicar el escrito de denuncia como para ampliar justamente las mismas.